Están las primeras imágenes en vivo del acto de inauguración que vamos a estar cubriendo, ni bien esté todo dicho y todo preparado, para entrar en contacto con exteriores. Bueno, presidente del Consejo Deliberante, profesora Ivana Dalmaso y al concejal Mariano del Solio, la presidente del Tribunal de Cuentas, profesora Mariela Quinteros, también nos está acompañando el presidente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, señor Ricardo Usteter y demás miembros del Consejo de Administración. También saludamos si se encuentran presentes a miembros de la policía y de bomberos voluntarios de nuestra ciudad. También, por supuesto, a los vecinos del barrio Argentina 2000 y barrio San Jorge, a los medios de prensa y público en general, gracias a todos por hacerse presentes. En Brinkman, las obras de saneamiento han tenido en los últimos años un desarrollo considerable, con trabajos que han posibilitado a amplios sectores de la población sumarse a nuevas redes cloacales, como la que quedará inaugurada en este día. A continuación, convocamos al intendente municipal de Brinkman, el licenciado Mauricio Actis, para dirigir su mensaje a todos los presentes. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Me traje un machete porque no quería olvidarme de algunas cosas. Gracias por estar presentes en este acto sencillo, pero que no podíamos dejar pasar, porque en esta jornada estamos por inaugurar una obra fundamental, de esas que no se ven, pero que le cambian esencialmente la vida a las personas, una obra de cloacas, pero que además, en esta fecha tan especial, 25 de junio, este proyecto político que hoy inaugura más obras para los vecinos de Brinkman, está cumpliendo un año desde que la ciudadanía le renovó su confianza, aquel 25 de junio del 2023, triunfando en las elecciones municipales, provinciales, y que nos pusieron a nosotros en este lugar de responsabilidad, y bueno, y a Gustavo, quien nos acompaña hoy, que en ese momento era el intendente de la ciudad como legislador provincial. Y fue precisamente Gustavo, desde su espacio como intendente y como incansable gestor, quien consiguió que esta obra que hoy inauguramos, y que desde hace un tiempo ya la ciudadanía de estos barrios de Argentina 2000 y de San Jorge está disfrutando. La obra de cloacas, como decíamos, no se ve, pero le cambia la vida a la gente, dándole mayor calidad de vida. Esta obra de cloacas, que se hizo mediante el plan Argentina Hace, que el gobierno nacional venía desarrollando con obras para todos los municipios, se logró mediante un convenio con el ENOS, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, en el año 2022, con un presupuesto inicial de 92 millones, que hoy, bueno, largamente ha sido excedido por el proceso inflacionario. Pero, fundamentalmente quería decir esto, son 415 conexiones domiciliarias, es decir, 415 familias que dejan de renegar con el Pozo Negro, con que se llena el Pozo Negro y no sabemos cuándo, que directamente conectan su servicio a la red cloacal, que tan eficientemente presta este servicio de cloacas, la cooperativa, y a quien agradezco también, en la persona de Ricardo Ofteter y del personal y del consejo directivo, seguir trabajando juntos, ¿no? Para que 415 familias vivan mejor desde la posibilidad de esta obra. Son 35 cuadras distribuidas a partir de esta esquina, por eso elegimos esta esquina, porque tenemos hacia el norte el barrio Argentina 2000 y hacia el sur el barrio San Jorge, y precisamente son casi 6 kilómetros y medio de caños, de cloacas son exactamente 6.428 metros de caños que sirven a 35 cuadras y 415 conexiones domiciliarias. Se han realizado 80 bocas de registros o pozos o cámaras que van en las esquinas, es decir, estamos hablando de una obra mayúscula que se ha podido hacer mediante el esfuerzo del gobierno nacional, mediante la gestión permanente del gobierno municipal, y que hoy muchos vecinos la pueden disfrutar. Gracias, Gustavo, por esta gestión, por acompañarnos en esta mañana fría. Gracias a la gente de la cooperativa, Ricardo, Dani, como te decimos, a todo el personal, a los miembros del consejo de administración, a los asesores, a todos los vecinos que cumplen también pagando la obra, pagando el servicio para que más vecinos puedan disfrutar de este tipo de obras que, como decíamos antes, nos mejoran la calidad de vida. Y vamos a seguir, nos comprometemos a trabajar juntos con la cooperativa, con el gobierno provincial y también, ¿por qué no?, hacer las gestiones en el gobierno nacional para que estas obras de cloacas y todas las obras que mejoran la calidad de vida se puedan seguir realizando. Hoy, en este 25 de junio, en el marco del mes de las patronales, venimos de un fin de semana largo de celebración, pero sobre todo de vida en comunidad, todos juntos celebrando este mes hermoso que nos toca siempre en junio, bueno, estamos dando esta buena noticia de poder inaugurar esta obra. Vamos a seguir trabajando en este sentido y lo vamos a hacer de manera conjunta. Muchas gracias. Gracias. A continuación, convocamos al doctor Gustavo Tevez, actual legislador departamental y ex intendente de nuestra ciudad, para que también nos brinde su mensaje. Buenos días a todos. Bueno, parece que el veranito de San Juan no llegó a este año, se adelantó. Bueno, gracias por la invitación, señor intendente, a todas las autoridades, señor presidente de la cooperativa, gracias por estar también acompañando esta mañana. y bueno, la verdad que ya dijo todo el Mauri, es solamente manifestarle la alegría que sentimos todos por haber finalizado esta obra, por haber llegado a 415 vecinos de nuestra ciudad y en una obra fundamental que tiene que ver con la salud también, ¿no? Cuando gestionábamos este programa, en ese momento en El Enosa tenían un programa que era Argentina 2030 y que el objetivo de las comunidades era que en el año 2030 todos tengan el 100% de aguas y el 80% de cloacas. Nosotros llegábamos en ese momento con las cloacas alrededor del 65%, Julia, si mal no recuerdo, y el agua ya lo tiene nuestra comunidad en el 100%, ¿no? Así que no estamos lejos, más allá de que el programa hoy no siga, no estamos lejos de cumplir ese objetivo. Llegar con la cloaca a una vivienda siempre implica sacarse un problema de arriba, ¿no? El costo que tiene, el desagote, el problema que es cuando se empiezan a agotar o agotar la vida útil de los pozos negros y ya no hay más donde hacerlos, y el permanente desagote con la implicancia económica que tiene para cada familia. Por ello, creo que es fundamental continuar con este tipo de obras porque solucionamos dos pájaros de un solo tiro, no matamos dos pájaros de un solo tiro. Quiero agradecerle a Julia, gracias por todo el trabajo que pusiste, a Walter Oliveira desde la Secretaría de Obras Públicas, a Ana, que también estuvo en la última etapa, a Lavero Merlini que la perseguíamos con las rendiciones de cuentas, a Lavero y a la Nerina, gracias, y al personal municipal que acompañó siempre, más allá de que haya habido una empresa, siempre el personal municipal sirvió de apoyo. Y también, y por supuesto, a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. Dani, gracias por todo. A Jorge, que es el responsable de todo el equipo que trabaja en Cloacas, y que es un trabajo que no se ve, pero que es fundamental que los piletones funcionen, que la red funcionen, para que el vecino no tenga inconvenientes, ¿no? Así que, gracias por todo, y bueno, quiero dejar como reflexión que es fundamental la presencia del Estado para este tipo de obras, ¿no? si no hubiéramos conseguido los fondos, hacer 35 cuadras de cloacas, 6.000 metros de extensión, por un monto que hoy debe superar los 500 millones de pesos, actualizándolo, hubiera sido imposible para un municipio como el nuestro, ¿no? Por ello, hago mías las palabras de nuestro gobernador, que tiene que haber una inversión privada tanto como sea necesaria, pero también tiene que haber una intervención estatal tanto como sea necesaria, ¿no? Que haya un equilibrio siempre, ¿eh? Entre lo privado y lo público, pero en estos casos la presencia del Estado es fundamental, ¿no? Así que, felicitaciones a todos los vecinos, felicitaciones Brinkman, hemos pasado unas fiestas patronales muy lindas, frías, pero lindas, y sigamos trabajando, sigamos dialogando, sigamos entendiéndonos, como decíamos en el acto del 20 de junio, no nos peleemos, que la vida es corta como dice Mirta, y necesitamos entendernos para poder seguir avanzando y poder lograr que nuestras comunidades sean cada vez mejor. Gracias por todos, gracias señor Intendente por sus palabras y felicitaciones Brinkman por esta obra. Buenos días para todos. Gracias. Seguidamente, para dejar formalmente inaugurada esta obra de crecimiento para nuestra ciudad, realizaremos el corte de cintas, invitamos nuevamente al Intendente Mauricio Actis, al Legislador Gustavo Tevez, a la Presidente del Consejo Deliberante Ivana Dalmaso, a la Presidenta del Tribunal de Cuentas Mariela Quinteros, a la Secretaria de Obras Públicas Analia Ledesma, al Secretario de Servicios Públicos y Ambiente Walter Oliveira, al Presidente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos también, Ricardo Osteter, que nos acompañe, para que juntos realicen el corte de cintas. ¡Gracias! Mientras los medios de prensa hacen la foto, acompañamos con un fuerte aplauso este importante momento. Bueno, con las autoridades allí, vamos a dar por finalizado este acto, agradeciendo a todos por su presencia. Muchas gracias. Muy bien, ahí estamos, en ese lugar, como describió Mauricio Acti, el Intendente, y ya habilitada, entonces, una obra fundamental, como lo dijo Acti y como lo dijo Tevez. Estamos hablando, actualizando números, mirá, qué locura pensar en 500 millones de pesos que pueda llegar a costar una obra de esta envergadura con los precios actualizados en un país donde un mes tenemos una cosa, los dos meses otro. Para la gente que vio el acto en la mitad, son 415 familias de Brinkman que acceden a la cloaca.